Saludos mi gente, hoy 2 de febrero, hace 25 años llegó al comandante Chávez a la presidencia de la república para conducir la revolución bolivariana El chavismo está de fiesta, 25 años de revolución bolivariana ante diferentes escenarios que han sucedido en esta trayectoria mi gente Por aquí me llega un video especial para ustedes, para que lo vean, para que lo analicen, para que lo aprecien Pero recuerda dejar tu comentario, darle me gusta, guardarlo y compartirlo, los leo mi gente De la mano del pueblo inició la verdadera democracia, refundamos la patria y caminamos la senda de la justicia social Esta batalla nuestra tiene más de 500 años en esta tierra De la mano del pueblo se forjan sueños de igualdad, se conquistan derechos y se construye la Venezuela de todas y todos ¡Viva Venezuela! De la mano del pueblo se defiende la democracia, se derriban barreras, se garantiza la estabilidad de la patria Estamos del lado correcto de la historia, este es el camino correcto de la Venezuela próspera De la mano del pueblo seguimos escribiendo esta historia, defendiendo nuestra soberanía y construyendo una sociedad más justa De la mano del pueblo todo es posible ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.